Nos quedamos en Perú donde acusaron a un hombre de matar a puñaladas a su esposa, que es una joven tiktokera en un arranque de celos y lo peor de todo, delante de su hijito de 11 años. Este es uno de los videos de la víctima en el que aparece con su pareja, que según sus familiares, la obligaba a aparecer junto a ella en las redes. La joven era conocida porque se dedicaba a dar consejos de nutrición y belleza y lo hacía bailando. El sujeto fue capturado y él mismo confesó su crimen. Escuchen. Qué horror, señores. Miren, la hermana de la víctima cuenta además cómo el acusado era tan celoso que incluso le ordenaba a su hijito vigilar a su mamá. No es que mi papá dice que quiere que yo la siga a mi mamá, que vigílala, vigílala a tu mamá, no la dejes sola. Lamentablemente se topó con una persona loca, sanguinaria, que durante muchos años vivía tormentos, vivía maltratos, ¿no? Y lo peor es que nunca contaba. Se sabe que al ver a su madre sangrando en el suelo, el pequeño salió pidiendo ayuda y luego llegó la policía que detuvo a este sujeto en su propia casa. El individuo dijo que intentó quitarse la vida, pero no tuvo el valor de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!